Y vas a ser papá, ¿por qué no puedes ser? Amor, pero sí, no, no puede ser, porque mira, nosotros tenemos poco tiempo, así que, no, no puede ser, yo, yo me cuido siempre, además, tú eres la que no te has cuidado, o no sé con quién te has metido, pero, no, no, ahorita no estoy preparado para eso, no, perdóname, pero no es mi responsabilidad. Ya, escúchame, ¿vas a hacerte cargo o no vas a hacerte cargo? No, no voy a hacerme cargo, no, 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 no puedo. Soltera, casada, divorciada, no se sabe, no quiere saber. Este, ya, no, no, yo no soy soltera, sí, tengo pareja. ¿Mienes pareja? Ah, buenazo, ¿hace cuánto? Hace cinco meses. ¿Cinco meses? Ah, mira, reciente todavía, reciente, reciente. Y dicen que al comienzo todo es bonito, ¿eso es cierto? Bueno, sí, 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 siempre dicen, ¿no? Que en la primera etapa, el enamoramiento, no, pero sí, sí, todo es perfecto. Y es tu caso, es tu caso. Sí, después de mucho tiempo, en realidad, que ya estoy ahí con un chico. ¿De casualidad tú, en un futuro, ahora, tú deseas tener hijos? Más adelante, tal vez, no sé. Ok, ¿y tu novio qué opina de eso? ¿Alguna vez se ha hablado de eso? Son cinco meses, o sea, tampoco es... Sí, pues, sí, pero no se habla de eso así nada más, ¿no? ¿Qué pasaría si ahorita tuvieras un hijo con él? ¿Cómo crees que reaccionaría? ¿Cómo crees que reaccionaría? Sería responsable, supongo. Sí, yo creo que sí se podría hacer cargo, o sea, debería, ¿no? Claro, claro, pregunto, pero tú estás convencida de que sí, sí podría ser. Sí, o sea, ¿por qué, por qué no? No, 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 claro, debería hacerse cargo, o sea. Yo creo que todo está perfecto para hacerle una pequeña broma a tu novio, ¿sí? Una pequeña broma y una prueba también, ¿verdad? Muy importante, una broma y prueba. Te ofrezco 100 soles ahorita en efectivo, pero lo único que tienes que hacer es decirle Amor, vas a ser papá. ¡Oh, my God! Es que, no sé, es que me va a sentir que estoy un poco nerviosa, me va a... ¡No me va a creer! Trata de que te crea, ves, mira. Lo único que tienes que decir, tienes que decirle a tu novio que va a ser papá, nada más, desde el comienzo de la llamada, y tienes que aguantar cinco minutos, nada más. Solo es para saber si realmente sería responsable, o no, no. Esperamos que sí, por supuesto, tú piensas que sí. Ya, pero eso es una prueba. Es real. Es real, revísalo mejor. Revísalo mejor la cámara, revísalo, revísalo. Yo siempre vuelo. ¿Se vuelo? Esa es nueva, esa es nueva. Me gusta, me gusta, así se siente. Ah, le gusta leer el dinero. Bueno, a mí me gusta el dinero. Está bien, sí, sí. Ya, sí, entonces, le haces, le haces. Cinco minutos, dame cinco minutos nada más, así, lo vamos. Pase lo que pase. Ya, ya. Ya, a ver, ya. ¿Aló, amor? Hola, amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, cómo estás? ¿En qué estás ahorita? ¿Estás ocupado? Saliendo la chamba. Ah, ya, ya, ya. Escúchame, este, oye, quería hablar contigo sobre algo muy, muy importante. Hace semanas me he estado sintiendo un poco rara y por eso como que me urge hablar contigo sobre eso porque es que es algo sobre mi sistema, mi cuerpo. Me hice, este, un análisis de sangre y, bueno, vas a ser papá, amor. Ah, ya, pues, amor, no, no, no te creo, me estás fastidiando, ¿no? No. No, no hay forma, no. No, 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 no te estoy fastidiando, amor. Es, es, es cierto. Vengo, vengo acá, tengo acá los, los análisis y todo y, este, vas a ser papá. O sea, no, no es una broma. ¿Pero no te has cuidado? Por eso mismo, o sea, yo, yo sé que me cuido, tú sabes perfectamente que me cuido y todo eso, sé que es importante y demás, pero, pero no sé qué ha pasado, o sea, no, no sé por qué de pronto algo ha fallado, no cumplir las pastillas adecuadas, no lo sé, pero, pero. Pero, amor, no puede ser posible, o sea, siempre nos cuidamos y todos, ¿cómo me vas a decir eso? No, no hay forma. No, yo no puedo ser papá, o sea, igual que tú, no, no, amor, me estás jodiendo. ¿Cómo que no puedes ser papá? No entiendo, o sea. No, es de verdad, amor, te estoy hablando en serio, es, es cierto, tengo acá los análisis y vas a ser papá. ¿Por qué no puedes ser? Amor, pero sí, no, no puede ser, porque mira, nosotros tenemos poco tiempo, así que, no, no puede ser, yo, yo me cuido siempre, además, tú eres la que no te has cuidado, o no sé con quién te has metido, pero. No, no, no. A ver, 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 repito otra vez lo que dijiste, ¿cómo me voy a decir, con quién me he metido, qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Qué tienes? ¿Cómo me vas a decir que voy a decir eso? O sea, yo estoy... Oye, pero, ¿qué insinúas al decirme que con quién me he metido? O sea, ¿qué clase de persona crees que soy yo para que me digas esto ahorita? ¿Qué piensas de mí? Yo te estoy diciendo... Es que bien lo que me estás diciendo. Pero, o sea, ¿no tenías cargo? ¿No tenías cargo del hijo? O sea, ¿cómo me vas a decir que con quién me he metido? Si tú sabes perfectamente, acaso somos en una... Escúchame, 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 Antonio, escúchame, acaso nosotros estamos en una relación abierta, acaso que me voy a meter con cualquiera, ¿qué cosa? ¿Qué me crees? No, obviamente que no. Nosotros hemos hablado de ese tema, pero ¿cómo me vas a decir eso? ¿Qué te pasa? He estado contigo, sí, nos hemos cuidado, pero algo ha pasado y por eso he estado mal, he ido a la clínica y por eso esos son los resultados. ¿Qué cosas me vas a decir tú? No te vas a hacer cargo, te lavas las manos fácilmente. No lo puedo creer. No lo puedes creer. Te lavas las manos fácilmente y me dices, ¿sabes que te has metido con alguien más así? ¿Así? ¿Esa es tu manera de salirte de ese tema y punto, te lavas las manos y ya? ¿Así? ¿Qué te puedo decir? Ahorita no estoy preparado para el hijo, ¿no? No, perdóname, pero no es mi responsabilidad. Yo me cuido contigo siempre. Yo he sido, pucha, un buen novio. Y que tú me digas así de la noche a la mañana, no hay forma. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me vas a dejar sola y ya? O sea, y todo lo que nos dijimos durante todos estos meses, todo el trato y todo, toda esta etapa. O sea, ¿tú quieres tirarlo todo al tacho? O sea, ¿qué clase de persona eres? ¿Qué clase de persona eres? Yo soy muy responsable en mis actos. O sea, es que ponte mi lugar, pues, o sea, ¿entiendes? No, no es posible. Yo sé, yo me cuido muy bien. ¿Cómo vas a decir eso? Ya, ya, escúchame. ¿Vas a hacerte cargo o no vas a hacerte cargo? No, no voy a hacerme cargo. No, 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 no puedo. Perdóname. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Qué tienes? Claro, pero cuando estábamos ahí, cuando estábamos ahí con la cama, ahí sí no tenías problemas. Ya, ya no es tu culpa, no te vas a hacer cargo de tus acciones. Según tú, según tú, este hijo de otra persona que me he metido no sé con qué m*** de persona. Eso es tu mentalidad, eso es lo que piensas de mí ahora mismo, ¿verdad? Así, te lavas las manos fácilmente y ya, listo, se acabó. Ah, yo te he decepcionado. ¿Te has decepcionado de mí? Yo debería decir eso de ti, yo no, yo confiaba de ti. No esperaba esa respuesta tuya, ¿sabes? No esperaba para nada esa respuesta después de todo lo que hemos conversado durante todos estos meses. Para que me digas eso y que pienses así, horrible esas cosas así, con alguien más. ¿Sabes qué? Mira, escúchame. Y esto sí, efectivamente era una broma, era una broma, ¿sí? Es una broma y ya me doy cuenta, pues, de la clase de persona que eres tú, ¿ya? Vete a la m***, no jodas, no jodas. No, 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 no me jodas tú, no quiero hablar contigo ya, o sea, qué m***a. ¿Cómo crees? Ya, adiós, ya. Chao, 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 chao. Que, 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 no sé, que pensó que estaba con alguien más, que, o sea... Desde el comienzo, ¿no? Te dijo algo así, ¿no? O sea, el toque, o sea, ni siquiera, ni siquiera voy allá contigo, voy, me acerco a ti, qué clínica, nada, de frente. O sea, no, yo no voy a hacer cargo. Te aconsejo, ¿no? Que lo pienses un poco mejor con quién estabas, ¿no? Porque ya ves que no sería responsable, y al menos sabes eso, sabes eso. O sea, realmente no esperaba una respuesta así, pero igual... Bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? Sí, bueno, te das cuenta con quién estás, ¿no? Igual te doy cuenta de la clase de persona, y sobre todo, creo que es importante conocer las reacciones. O sea, cómo reaccionas, la primera reacción que tienen las personas, te das cuenta de la persona que es en realidad después de todo, ¿no? O sea, cómo reaccionas tú finalmente, más que decir, hablar. O sea, cómo reaccionas tú finalmente, más que decir, hablar.